¡Pero que nadie se quede sin bailar! ¡Ándale! ¡Vamos a la bandota! Si conoces a Papá Perro, conoces la perrobanda. ¡Sí, señor! ¡Ay, va a la bandota! ¡Vamos a iniciar! Patitos, charracos, reventes, casicundias, van el hueso 114, ¡Ándale enormitas! ¡Charramostro, chicharín! ¡Firma, su amor! ¡El mecánico de estructura! ¡Échale un perrazo! ¡Ándale! ¡Vamos, chicharín! ¡Aero Cumbia! ¡Flaquito 8-2! ¡Furro exiliado! ¡Del sabor! ¡Evin Destructible! ¡Ganzo 8-2! ¡Ufí! ¡Y un fiel es del sabor! ¡La Lupita y Galo! ¡Panomar, sobrino saltero! ¡Y con su amor! ¡La Mari Samurai! ¡Ándale de Aguasanta! ¡Y vos, Montón, mi comadre! ¡Panayeri, chaleque y dudas! ¡Viva! ¡Señor Datián! ¡Seis, seis, seis! ¡Peruzanga! ¡Como dice! ¡Hito de batalla! ¡Hito de batalla! ¡Chiqui-ma-ni-da! ¡Chiqui-ma-ni-da! ¡Ahora! ¡La hermosa sonri! ¡Echen un guajolotazo a la Sony, por favor! ¡Ándale! ¡Dale, bolito! ¡Dale, bolito! ¡Su amor, el brother! ¡S-L-E! ¡Bueno, Marle! ¡Muertos de la Magocha! ¡Ori! ¡¿Cómo estás? ¡Venga! ¡Vamos a oírla! ¡Para Javi y los urgentes! ¡Partiendo mongrosos de... ¡Chapu! ¡Ahora! ¡Vamos a ir, chalanteles! ¡Como a la mandota! ¡¿Qué culpa tiene la Virgen? ¡De ser hermosa! ¡¿Qué culpa tengo yo? ¡De tener la banda más famosa! ¡Malditos chamacos rebeldes! ¡Catichocla! ¡Mar el Chalamaco y sabor Marisol! ¡Y que chicharrín! ¡La joven! ¡Hasta la alegría! ¡Hurro! ¡Gona! ¡Toda la bandota! ¡Vamos iniciando! ¡Oye como dice! ¡Desconocido del sabor! ¡Siempre con quien! ¡Perrojaña! 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 ¡Dijé! ¡Dónde va! ¡Hueso 114! ¡La norma Pocoyo! ¡Pocoyo y sabor Marisol! ¡Taco! ¡Un nadito! ¡Papiro! ¡Pucuzzi! ¡Chalamaco! ¡Eva! ¡Pucis! ¡Hola! ¡Para al burro! ¡Chicharín! ¡Tabañacinicón! ¡Darín 97! ¡Güero! ¡Ruta! ¡Para tuza! ¡Toda la mamá! ¡Siempre! ¡Pau! ¡Si conoces a papá perro! ¡Conoces la perro mamá! ¡Nelly! ¡Hola! ¡Sí señor! ¡Hola! ¡México y U.S.A! ¡Hermanda solidaria! ¡Y las hechas marigüas y Nelly! ¡Pequeña Natalia! ¡San Juanes! ¡Puro Rodríguez! ¡Puro Rodríguez! ¡Chipis Manía! ¡Chipis Manía! ¡Y se van a ver! ¡Ahora! ¡Vamos y muchas lo dicen! ¡Los Wings! ¡Para M y su pequeño Yadé! ¡Aneli! ¡Anovio Ganchito! ¡Para sus hijos América, Kevin y Alice! ¡Aneli dice! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos arrancando! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Manda sin nombre! ¡Famoso Javis! ¡Faicis! ¡Banadeli! ¡Aneli Saico y el Checo! ¡Quieren un perrazo de corazón! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Pero! ¡Otro perrazo! ¡Pero! ¡Vamos y muchas! ¡Gritos de guerra! ¡Gritos de guerra! ¡Vale! ¡Aí con nosotros! ¡Ándale! ¡Vamos con las botas! ¡Vamos y muchas! ¡El movimiento clásico entre Pico y México! ¡Oh! ¡Aberro maldado! ¡Vamos! ¡Oye que se acaba! ¿Cómo dicen? ¡Aberro maldado! ¡Oh my God! ¡Gracias!